A ver, venga, sube y voy a ponerlo de otra forma, ¿vale? Que quizás tenemos músculos diferentes. Con el músculo con el que frenas, ¿vale? Con el que frenas en tu caballo, manténlo... ¡Ahí está! Pues he hecho exactamente lo mismo con el destrego que antes, pero ahora me ha hecho caso y antes no. Vale, pues, mira. ¡Cámbialo! ¡Ya está! Ahí está, ahí está. Vale, ¿me haces otra vez? Mantén el estribo. Sí. Y ahora hacia el abuso, hacia el barrio. ¡Ahí está! Perfecto. Ya me haces casito, por fin. Vale. Le falta una vueltita. Yo ya me estaba preocupando, digo, hostia. Bueno. Pues hemos tardado menos de lo que pensaba, la verdad. Vale, yo también. Yo pensaba que iba a tardarme. Pues... ¿qué quieres hacer? Cuéntame. Porque tenemos... mucho tiempo libre. Pues no sé. Hace... ¿Por qué me he bajado en el caballo? Es que tengo retraso o algo. Pues no sé. Desde la última vez que nos vimos, el único que quiero dedicarme ha sido a cazar y un poco más. Así que... yo, en realidad, pues, he hecho poco. Quitando... Sí, 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 sí. Lo último que hice fue una... una operación con el equipo. De agentes y... Bueno, pues... salió de aquella manera, la verdad. No, muy bien. Los únicos que salimos en pie fuimos Finn y yo y una compañera. ¿Qué? ¿Qué se llama Ellie? Es un... Tendría de ser complicado. Eh... Era... por lo visto algo de un movimiento de alcohol o algo así. En teoría iba a ser un trabajo fácil. Hablar y... detenerlos y ya está. Pero... Alguien disparó y bueno. El resto ya es historia. Bueno. Pues muy mal hecho el que disparó. No sé si fue de... Bando bueno o Bando malo, pero muy mal. Eh... No se sabe. Lo... Lo único que sé es que... A mí me dejó más o menos vendido, la verdad. Pero bueno, salí del paso. Pues menos mal, porque no llegas a salir de ahí y veo que... Me hago una masacre yo sola. Me hago así y... Oh, se preocupa cuando... Me abstengo de hacer comentarios. ¿Y eso? Te... Te quejarás que encima hemos sido el titular. Oh... Ya, 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 ya. Y creo que ya tenía el entretenimiento Cuéntame Me rollí justo para allá Eh, creo que te voy a entender Y tu sujeto y tú Eh Tú delante El primer tiro No dio No sé por qué ¿Sabes? Venga Algún día podrás ser la primera Tengo fe en ti ¿Ves? Ya dije que tenía frente Vamos a por otro Por aquí Ajusta el frente Hay uno Vamos ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿What? Se me ha caído la red No Ataque otra vez No No Les están atacando otra vez No Escúchame, mirad Están viendo desde mi pantalla Lo que yo veo Eh, yo estaba viendo No veo, no sé ¿Qué estás viendo? Es que de repente Te estoy viendo con el lazo Mirándome fijamente Y digo O sea Hombre, no Pero ¿Pero por qué me arriesgo Vale a mí? Pero no se te ha caído todavía Se me acaba de caer ahora Sí, ahora mismo Lo estoy viendo No, te la veo No Van a estar así Por la gracia Tiene pinta No Qué putada, tío Qué pisados, tío A ver, yo tengo tiempo Con lo cual A ver, sí Yo también Tío, nuestra caza Que tenía tres estrellas La puta que eres Tío Yo me lo estaba oliendo ¿Sabes por qué? No Porque el primer ¿Te has dado cuenta Yo he disparado dos veces? Sí, sí El primero Lo has atravesado Y luego Cuando he cogido el primero Al segundo bófalo Sí Lo he cogido Estaba tieso De repente se te transporta ¿Y o qué? Bueno, pues yo Yo no he visto ni siquiera Que fuese Que fueses ni siquiera El segundo No O sea Yo te he visto Mirándome fijamente Mientras hacías La mierda esta con el lazo Sí Y digo Chale, güey Que la presa no soy yo No, esa no soy yo La presa no soy yo Un poco de esencia Vi Un poco de esencia Tengo un respeto Respetame Bueno, pues Esta no es mi Viaja Llega 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 No estaría en lo mismo ¿Ya te veo? Nada Segundo ataque Que pesa la gente Con lo bien que está gastarse 20 euros yo que sé, para comprarte chuches o algo, no, para tirar servidores 20 pavos de chuches, son muchas chuches lo sé ¿por qué te crees que no, Diego? si, yo lo máximo que me he llegado a gastar de pequeño fueron 5 pavos y estaba inundado en chuches es que ahora, las chuches normales, las gomitas 10 centimos cada uno pues con la tontería Rajoy tenía razón, eh los chuches el ibi de los chuches joder, puto Rajoy tenía razón todo este tiempo pues nada pues nada, voy a ponerme el teléfono con el chat yo soy los coros, no te preocupes na 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 jajajaja ¿qué es esto de que Discord tiene? misión consola de videojuegos juega cualquier juego en una consola conectada durante 10 minutos para desbloquear el helper avatar decoration durante 2 meses no sé con qué consola puedo jugar enciendo la Play 4 ahora y me pongo a transmitir el red de consolas ojo de sorteo si, es que lo he hecho por uy, caballo, dame, si quiero yo me meto en todos los sorteos en algún momento en algún momento yo ganaré algo en algún momento hace un montón de sorteos el Perla me encanta o sea, yo creo que es el primer servidor en el que estoy que regalan tantas cosas ¿sabes? o sea, tú tú, porque no estás acostumbrada por lo que dijiste al tipo de rol de Red Dead GTA y todo esto no, pero yo es que vengo de Garris tipo, ahí lo máximo que se sortea es Skim Custom Varita Oba claro, pues aquí como el tema de programación sí que es un poquito más más normalmente normalmente en los servidores se hace un sorteo cada muchísimo y suele ser de chuminas ¿sabes? y aquí en verdad cada semana o así siempre hay algo Perla puso mayores con dos n por favor sacame Perla por favor Perla hazte la abuela hazte la abuela por favor hazte la abuela por favor es necesario para la trama mi abuela tío ven a mí abuelita ven a mí puto puto septi me dice no dije disparo soy disléxico ha puesto Perla por el chat si te sirve de consuelo Verla yo te entiendo cuando tengo que escribir mis o tus muchas veces tardo más de la cuenta porque estoy revisando de que no tenga letras de repente aleatorias yo pongo en vez de podría podoria por alguna razón a mí se me a mí una vez se me coló podolo otro rinolaringólogo hostia lo he dicho y me la pela escúchame bueno se estoy liando por la cara escúchame esa palabra me cuesta un montón y si lo digo y lo siento es que tenía que estar yo delante no lo entenderías ya no me voy a salir ya no ya me salí una vez escúchame estás por lo alto déjalo ahí déjalo ahí qué tal pues el servidor donde roleo está recibiendo ataque de DOS así que estamos un poco riéndonos sufriendo aparte y por no llorar ah wey no chichi hostia estelian a que no sabes quién ha roleado hoy en el servidor tú es que no no eres de de roleplay no no eres de roleplay así que seguramente no lo conozcas pero el guachinani guachinani tiene nombre de chino pues roleado como lo digo es el hijo de puta en Red Dead tiene a Little Popa que que es básicamente pues el negro que la está liando hoy duolingo como duolingo de DOS ataca de nuevo ha sido culpa de duolingo por no estudiar el verdadero haber estudiado como me gustaría saber programar para ayudar con estas cosas tío es que por desgracia con los ataques de DOS la ayuda que necesitan no es de programación es de tener un un propio servidor que ya tenga un escudo para este tipo de ataques porque o sea la única manera de programar un escudo de estos sería hacer que en vez de recibirlo ese servidor lo recibiese tu ordenador epa para adentro para adentro que se puede se puede se puede si se puede si se puede si se puede tengo que dejar de de reírme en cada frase que tengo en rol y utilizar mi voz de doblaje de una puta vez uy a que me pongo yo con con la voz seria también no por qué porque tienes un don para poner a la gente nerviosa por a decir en serio yo si me pongo nerviosa me río que yo tengo el don de poner nerviosa a la gente no quiero que me pegue tu novia tío ya soy de revinclao revinclao en mis tiempos modo serio si si modo serio estuvieron de de con ubisoft hoy también perla piensa piensa lo en positivo eres tan importante que han decidido la misma gente que estaba atacando a ubisoft atacarnos a nosotros ya ves chaval es que somos internacionales yo soy internacional escúchame vas a ver ahora una cosa que no quiero que veas vale porque es que toca hacerlo se me ha bogeado el skin vale yo me doy media vuelta no te preocupes si si es que tipo tengo la falda y me toquita la falda y pone el pantalón que se ve un poquillo hombre no pero al menos tener una cita formal vale a ver pues yo sigo viendo todo en la mierda el que? el mapa no no esa parte de ahí está siempre así pero digo yo que me dedico a cazar por aquí si si esa parte siempre está así y el señor ese siempre está ahí? si ah bueno ponme si no si mira la tan dormidita ella pero que pasó no sé me ha dado un marreo de ser raras a ver a ver ¡Vamos! ¿Qué le echas? ¿En serio? No sé como dónde obtenerlas Ya estoy empezando a pensar que tengo que pagar